ya empezó el año pasado en viernes de black friday estuvo movido pero no compramos nada ahora ese año a ver nada no hay que comprar algo que tengo una lista con el autobús cuánto cuesta está en descuento no cuánto están contestan 1250 lleva una cristiana bueno por ahora hoy es miércoles y no hay nada ahora estamos aquí en outlet para ver los descuentos de black friday según cristian que no vamos a comprar nada no quiere nada tardamos una hora y 20 a llegar aquí está súper vacío hoy es jueves todavía no es viernes pero según ellos empezó black friday empezó antes y parece que los descuentos serán los mismos por eso decidimos venir hoy para ver lo que hay vamos a ver aquí y nike 30% de descuento en toda la tienda en toda la tienda compra mínima 60 euros aplicaron excepciones la tienda en toda la tienda compra mínima 60 euros y en toda la tienda compra mínima 60 euros creo que ese 84 menos 30 por ciento mire ese sale como 35 de plástico de este cristian plástico significa cuero sintético que no es cuero cuero entonces por ejemplo ese 74 sale menos 20 por ciento cristian desde el auditor hace las cuentas no de morrillos 30 30 30 30 30 30 30 mira mi alanda qué haces cristian ¿Qué? Intentó grabar y... Bien, yo veo un poco caro todo, ¿eh? Las leggings están 37, 38 euros cada legging más 30% de descuento pero todavía sale caro yo esperaba como 15 euros cada legging ahí sí vale 15 euros, Cristian, es lo que... máximo 20, ¿no? A ver, Puma también dice que hay descuento, 30% Encontré 15 euros, pero quería ver la mediana esa es la small 14 euros, aparte 32% de descuento ¿Sí? No, pues voy a buscar otra 9 euros la abuela ya está buscando 59 52 52 51 2 aparte es el 30% un poquito, eh para los morritos 35 51 28 28 no resistí 11.55 ahora vamos a buscar una botella para la güera para la luchera voy a comprar igual voy a comprar igual 2 euros 2 euros 2 euros esa botella la compré una vez pero rompimos yo y mi hermana en la calle y aquí vengo de nuevo pero sigue mismo precio 2 euros se me ve barato porque es de vidrio y me gusta más vamos a entrar en Adidas ahora pero aquí no nos dice cómo están los descuentos no hay descuentos? solo mañana? eso, ya les dije es la tienda favorita de Cristian Cristian quisiera ser patrocinado por Adidas, no Cristian? le encanta mira mira aquí esta blusa tiene cuánto tiempo? mira mis calcitos mira sí, opa mira mis calcitos las calcitas eso te regalé yo, eh sí, Cristian su carita ay, cuidado llegó una promoción y Cristian compró esa pero para entregar en México y está ya esperando a Cristian pero ya la tiene ahora y está estas camisetas están dice que están 12 euros desde 12 euros no está mal? está bien pero a Cristian no le gusta las estampas muy grandes hasta usa pero no son sus favoritas 40 euros 77 cuánto? te la regalo Cristian no hay mediana aquí mediana ese aquí ay, yo tengo esa es la mía igualita creo está mal mira para gimnasio no se va a quedar no se va a quedar así queda Cristian no? no pues no quedó la talla S preguntamos en stock no hay solo hay dos XS y una S hay tus calcitas amor de la selección española 45 euros 45 euros ahí está como ven estos tenis me gustan salimos de la tienda pues no realmente en adidas no había muchas ofertas si solamente eran algunos artículos seleccionados por ejemplo en puma y en nike si toda la tienda estaba al 30% menos el 30% cumpleaños de gare con el regalo de guarilla para navidad ¿me los enseño? a ver le compramos ese que la vida es bella dice la vida es bella íbamos a comprar el perfume normal costaba 75 euros tenía descuento según del 45-50% que ustedes dicen que costa el 50% y la chica nos dijo que no que había una caja y la caja costó 80 80 entonces crema de cuerpo con un un tamaño viaje y una cosa de de la carita entonces lo voy a esconder hasta navidad según esto costaba 89.95 y nos costó 79.95 entonces nos hicieron un descuento de 10 seguriños nos hicieron todo bien la bolsa costó 10 céntimos la bolsa costó 10 céntimos y eso que es es un pruebas una prueba por cierto vi el precio de ese perfume en México y costaba casi 200 euros de verdad en México son muy caros aquí son los descuentos de Hugo Boss que 60 euros un jean desde 40 euros la camisa yo sé que es una marca cara se me ve bien no se me ve exorbitante los precios se ve bien ahora vamos llegando al mango a mí me gusta la ruptura de mango a algunas no me gusta pero a la mayoría sí está bonita está bien hecha para que siña que estás buscando este pantalón es feo no me gusta la guarilla compró dos camisetas cuánto fue 15 15 15 38 y mango aquí y mango aquí también toda la tienda tiene el 30% entonces creo que ya nos tenemos que ir Raquel ya por el autobús no por el autobús no ya gastamos mucho gastamos yo no gasto absolutamente nada para mí chicos pues ya salimos nos tenemos que ir porque vamos a ir en autobús si el autobús pasa a las 6 20 y si no hasta las 7 20 y después de ahí pasa hasta las 9 entonces mejor vámonos ahora sí poca está esperando y unas hamburguesas para el camino hoy ya es viernes estamos aquí en el centro y ya estamos encontrando las promociones en esta tienda todo menos 10% mira esa tienda es nueva no Cristian calcetas y ropas de abajo íntima y pijamas también con 15% en todo mira mira los honguetes en esta tienda todo en 20% y otras en 50% esto es una tienda de leggings y calcetas estamos en la calle real es una de las calles principales de comercio de Coruya pero no está tan llena está como un día un viernes normal los vans mira ese también 50% este está con 20% mira 30% este 50% de 88 va por 44 entonces realmente no está mal aquí recordando no es Maltlet es una tienda común entonces no está mal realmente los precios mira las camisetas nos detuvimos aquí en una pastelería pero miren que delicia esta es la bomba es realmente una bomba calórica imagina eso parece una bomba hot dog aquí también aquí hay cosas caras generalmente botas más caras y es la tienda que huele rico aquí está con 30% de descuento sale 56 son 24 horas de descuento está súper bien el precio tienen descuento estos? pero el precio normal es aquí dice 22 euros de adidas aquí no no aquí aquí ¿crees que tenga descuento? 10% de descuento en toda la tienda 50% de descuento es una tienda de cosmética creo 50% ay qué bonitinho 70 euros hasta 40% en Brasil los descuentos no son parece que la gente sube los precios para después bajar en Black Friday aquí por lo que veo la mayoría son descuentos reales pero no son descuentos como en Estados Unidos así que bueno como hubo en Estados Unidos no sé cómo está hoy pues compensa si quieres comprar cosas o comprar tenis creo que compensa esperar hasta la fecha para poder comprar los productos que quieres para tener descuento o los regalos de Navidad si eres una persona preparada ya está todo preparado para no gastar mucho una manera de ahorrar a ver si hay descuento en la tienda de Depor no pues no no parece que hay descuento mira esa mochila sale 30 euros es una mochila se ve súper buena todo qué es esto Cristian ahora creo que aquí en esta calle se acabó ahora hay más tiendas cerca de la presa de Lugo vamos caminando hasta allá para ver qué hay aquí en el centro hay la tienda de Mango la tienda que compré ayer las ropas pero aquí no es Outlet allá es Mango Outlet aquí es una tienda común y tiene descuento de hasta 50% hasta 50% artículos seleccionados o sea no es todo 150 30 euros aquí aquí estamos con descuento aquí estamos con descuento tanto como del Outlet de ayer hace dos meses que estoy esperando esa tienda abrir y no abre cuatro meses Cristian no manches no abren quiero esa tienda abierta para comprar mis cosas todos los sujetadores a 10 euros todo a 20% 20% de descuento a ver en Rolex a ver si es el que voy a comprar un reloj para Cristian bueno pues no dice nada de descuento seguro que adentro hay algo ¿cuál quieres Cristian? ¿el primero? de medio de medio de medio no hay precio ¿verdad? pues es gratis los ricos no preguntan precios ah los ricos no... ah espera yo siempre fui pobre mira ese de parlas Cristian 40% de descuento solo hoy Cristian muy bien no está mal 40% ya me está pasando lo que no me gusta muchísima gente todos desesperados Cristian ya se fue ya no soporta las etiquetas que tienen la pelotita rosa tienen 40% de descuento y es un descuento super bueno mira que gracia mira me gusta mira ese de de 30 con 40% de descuento tan buenos los descuentos es solo que muy muy lleno hay que tener paciencia para buscar encontrar tu talla hay un detalle los básicos que son los que más me gusta nunca están en promociones y todo que es muy básico de Zara que vende así mucho no entran en descuento aquí al lado es una tienda de maquillaje no sé si tienen descuento salí por el otro lado porque realmente es imposible esta tienda tiene cuatro pisos y es muy difícil estar aquí y encontrar algo ahora tengo que encontrar a Cristian que se fue no sé a dónde fue Cristian no pues no la encuentro a ver si está en Zara Man a ver si hay promociones ahí a ver si Cristian está aquí no pues no está ¿dónde está mi Cristian? ya encontré a Cristian se supone que se quedó ahí pero no lo vi pues ahora sí vamos a entrar con Cristian mira 40% de nuevo no es en todo son artículos siempre que es una acción México miren las camisas estas camisas están muy bonitas aquí a mí me gusta ¿está bueno? sí mira la diferencia de la tienda de los hombres es difícil es difícil se puede caminar se puede ver la tienda de las mujeres es imposible me desespera y aquí hay una tabela un Excel con los descuentos está bien ese no está con descuento pero es súper barato 40% ok Cristian vamos a Inverschka trae varios qué más es ropa de niña hay otra como se llama Pull&Bear perdón no me da ganas de entrar pero aquí dice 30% de descuento vamos a ver cuánto hay de descuento ¿40? a ver a ver a ver llenísima también con coraje vámonos mira esta de 35 y tiene 40% y tiene 40% de descuento es porque yo mira esto está súper bonito pero yo no puedo usar esas cosas que van hasta el pie soy muy chaparrita tienen que ser unos más así cortos vamos a entrar aquí el año pasado Cristian me compró un corrector todavía lo tengo entonces sí duró mucho y también hay muchos descuentos acá 25% de descuento está bueno si por lo que veo casi toda la tienda está con 25% de descuento pues ya chicos si quieren comprar algo creo que es mejor ir hasta al outlet no? es lejos ¿cuánto tiempo gastamos Cristian? bueno si tienes autos llegas en 20 minutos si vas en autobús una hora sí y sí compensa ir al outlet también vi que extendieron los descuentos por toda la semana y sí compensa suscríbanse deja su me gusta dime en los comentarios qué piensas de los descuentos no sé si son buenos o no y hasta la próxima hasta luego dice Cristian que es una tienda de señoras es de señoras? con dinero con dinero